Vivo en Aguadulce de 1956 y hemos, desde entonces, en Barrio Unido que es donde hemos recibido... ¿Cómo estás? Bien, bien. Necesito que me dejen un tanque de agua para que no haya agua en la casa. Vivo toda la vida. Este es un lugar donde el agua muy poco nos llegaba. Esperamos que con esta solución que vemos aquí como este tanque llegue más rápido el agua a nuestros hogares. Gracias a CONADE y a nuestro presidente que nos ha tenido en cuenta para ponernos este tanque cosa que llegue más presión de agua a nuestros hogares.